Me voy con el doctor Francisco Hernández, nuestro ginecólogo. ¿Dónde anda, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos, muñeco. Andamos en el hospital civil y el antiguo, en el falla Antonio Alcalde, en el área de la consulta prenatal, Ceci. Sí. A ver si me escucha el doctor. ¿Sí me escuchan? Vamos con él nuevamente. Bueno. Adelante, doctor. Ah, aquí estamos, Ceci, a la orden. A ver, vámonos con el tema de hoy, que es la preclamacia. Vamos a platicarlo, doctor, se me hace un tema muy, pero muy importante, y sobre todo, por parte de usted, que nos va a explicar qué entendemos por preclamacia, qué es la preclamacia. Para empezar, el día 22 de mayo fue el día internacional de la preclamacia. La preclamacia es una enfermedad que les da a las embarazadas después de las 20 semanas, que se caracteriza por presentar hipertensión o presión alta, que pueden tirar o no proteínas por la orina, y anteriormente también se le tomó en cuenta el erema. Sin embargo, ahora solo es cuando tienen la presión alta. Sin embargo, es la principal causa de muerte materna, Ceci. Después del COVID, ahorita en México, le sigue la preclamacia y luego la hemorragia. Por eso de la importancia. Hace años que hablamos de la preclamacia y hoy podemos decirle a las pacientes que tienen alto riesgo para desarrollar la preclamacia, que esta se puede prevenir, Ceci. Esa es una de las noticias, yo creo que de las más interesantes para todos tus, todas las personas que te ven y te escuchan en este programa, decirles si tú tuviste preclamacia y te vuelves a embarazar, esta enfermedad se puede prevenir si acudes en el primer trimestre del embarazo. Eso es muy importante, acudir a la consulta prenatal los primeros tres meses del embarazo, porque en esos tres meses es cuando se puede valorar el riesgo de volverla a presentar. Actualmente ya existen en México unos marcadores en sangre que se toman a la paciente en esos tres meses y podemos detectar a las pacientes con un 95% de seguridad el alto riesgo de que desarrollen preclamacia y lo más importante es que esta se puede prevenir, Ceci. Y esta es una enfermedad que le hemos llamado una enfermedad irrespetuosa. ¿Por qué? Porque daña a todos los órganos del organismo, el cerebro, el hígado, el riñón, el corazón, la sangre, todo. Pues por lo tanto la paciente se puede morir. Antes se pensaba que cuando les daba preclamacia en el embarazo y se terminaba el embarazo, ya esto volvía a la normalidad. No, una paciente que ya desarrolló preclamacia en un embarazo, en su vida futura puede tener complicaciones, complicaciones renales, complicaciones cardíacas, hepáticas, diabetes, síndromes metabólicos, incluso alteraciones del conocimiento y de la movilidad, Ceci. Está bien, doctor. Yo le digo y le pregunto, ¿cómo la podemos prevenir como usted lo menciona? Ahorita en esta situación que estamos viviendo, yo he sabido de muchas personas embarazadas que tienen preeclampsia. A ver, ¿qué pasa, doctor? ¿Cómo lo podemos prevenir? Lo primero es que la paciente cuando se vaya a embarazar, pues trate de reducir su peso, porque un factor de riesgo es la obesidad, pero si ya está embarazada y no bajó de peso, lo más importante es que acuda los primeros tres meses, porque se le pueden dar medicamentos. Actualmente hay dos medicamentos que podemos utilizar, que es la aspirina, 150 miligramos una vez al día y otro medicamento que se llama la L-arginina, pero lo importante es que estos medicamentos se le den antes de las 16 semanas. Ahora bien, cuando se te diagnostica la preeclampsia, doctor, ¿cómo debe de ser preparado el parto? ¿Qué se debe de hacer? ¿Esto es multidisciplinario? Sí, es un manejo multidisciplinario en hospitales que se llaman de tercer nivel de atención. Esto es si una paciente presenta esta enfermedad o le dicen que tiene esa enfermedad, no debe ir a los centros de salud, no debe ir a hospitales pequeños, porque a veces la gente hace un esfuerzo de atenderse en hospitales pequeños y debe estar en hospitales que se llaman de tercer nivel de atención, y sí que tienen muchas especialidades, porque esta paciente debe ser manejada multidisciplinariamente, debe haber neurólogos, debe haber nefrólogos, debe haber patólogos, debe haber de todas las especialidades, incluso debe haber hospitales que tengan terapia intensiva, esas pacientes deben ser manejadas en terapia intensiva, porque tienen un alto riesgo de tener problemas serios. Uno de los principales es que convulsionen. Una vez que la paciente convulsiona, pasa a una enfermedad que se llama eclampsia. La eclampsia quiere decir como de rayo, si empiezan a convulsionar y pueden tener riesgo de tener una hemorragia cerebral. Entonces deben acudir inmediatamente a un hospital para que les prevengan las convulsiones. Hay medicamentos para eso, pero esto obviamente debe de ser en un hospital monitorizando la diuresis, es decir, la producción de orina, monitorizando sus reflejos o su tendinoso, vigilando su frecuencia respiratoria. O sea, debe ser en hospitales de tercer nivel de atención, Ceci. Bien, doctor, ya que pasa esto, el parto, este, se manejó la preclampsia, en fin. Después de esto, ¿qué suele suceder con la mujer? La preclampsia te deja alguna, algún tipo de secuela en un momento dado y sobre todo en la parte de tu corazón, o qué suele suceder. Sí, desafortunadamente, Ceci, ese es un grave problema, porque la paciente acude con los otros ginecólogos a los ocho días, a los cuarenta días, cuando es la cuarentena, y después ya no sigue, ya no continúa su manejo. En las pacientes que hemos continuado su manejo aquí en el hospital, hemos visto que le quedan con daño renal, por ejemplo, problemas renales, con problemas cardíacos. Una de las situaciones es que durante la preclampsia, el corazón, sobre todo en la parte izquierda, crecen. Entonces, se ocuparía tener un ecocardiograma y más o menos tarda de seis meses a que vuelva a la normalidad. Entonces, desafortunadamente, son pacientes que ya no siguen su control ni en medicina interna, ni en cardiología, ni en ningún servicio, tristemente, ese es un problema que tenemos en el país, en todo el país, relacionado con las embarazadas. Una vez que tienen a su bebé, ya no les da nada en seguimiento, Ceci, lo que se llama el puerperium. Pues esto es bien importante, doctor, tratar a todas las mujeres que tuvieron preclampsia, sí, de que después de su parto y que se recuperaron, tienen que seguir con un tratamiento, porque después, en muchos años, vienen las consecuencias y sobre todo, los problemas renales, como usted menciona, los problemas de corazón también, que eso es bien importante, y en ocasiones no sabemos, hay que estar bien informados, hay que estar cerca de su médico ginecólogo, y bueno, pues de los médicos que realmente el ginecólogo le dice y que tiene que seguir en constante consulta, por ejemplo, con el cardiólogo, a mí se me hace muy interesante lo del cardiólogo. Sí, lo del cardiólogo o médico internista, que les dé seguimiento a todos los órganos que estamos platicando. Incluso el neurólogo. Se presenta, y si te vuelves a embarazar, ¿es regresiva la preclampsia? O sea, la mujer va a tener constantemente preclampsia en sus embarazos. Es uno de los factores de mayor riesgo, aparte de la obesidad, otras enfermedades, ya que la paciente ya tenga hipertensión antes de embarazarse, que ya tenga una enfermedad de autoinmune como tipo lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que su mamá o su mamá hayan tenido preclampsia, otra más importante es que la paciente haya tenido preclampsia. Una paciente que ya tuvo preclampsia y se vuelve a embarazar, es alto riesgo. Si aparte es multipara, si ya tiene tres, cuatro, cinco hijos, el riesgo casi es un 75%, o sea, pues prácticamente la va a volver a desarrollar. Perfecto, doctor. Bueno, pues si tenemos alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted, doctor? Porque yo sé que usted es bien, pero bien exagerado para todas las mujeres que tienen preclampsia, que realmente les da un muy buen seguimiento y eso me da mucho gusto, y también con las cesáreas innecesarias. A ver, doctor, ¿a dónde se pueden comunicar? Al tres, 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 uno, setenta, cero, cuatro, cincuenta y seis, es sí. Gracias, doctor, saludos a todos, cuídese mucho. Arriba corazones y abajo depresiones en épocas del COVID. Eso. Gracias, doctor. Y haré un asusta cuando dice arriba corazones y abajo depresiones. Los malos momentos, por supuesto. Depresiones, depresiones totalmente.